En más información, pues alrededor de 25 jóvenes abandonaron la Organización Mexicana de la Juventud, denominada ONJUVE, que preside Víctor Torres. El presidente del Comité Estatal, Alberto Bolio, pues dio a conocer que abandonaron esta organización para crear su propia asociación civil, denominada JOVECOL, Jóvenes por Colima. Desafortunadamente, por cuestiones que ya no coincidimos en proyectos, tu servidor renunció a la presidencia estatal de la Organización Mexicana de la Juventud y su comité, por supuesto, el comité, mi vicepresidente, el secretario general, secretarios, directivos y coordinadores, que somos 25 muchachos que estábamos integrando, estábamos integrando la Organización Mexicana de la Juventud. Entonces, se optó por hablar con el presidente nacional de la organización y para quedar en buenos términos, hubo una votación, los muchachos del comité votó por definitivamente divorciarse de todo lo que tenga que ver con el presidente nacional y la organización y crear nuestra propia asociación civil por nuestra cuenta. Alberto Bolio indicó que terminaron en buen plan con Víctor Torres, que seguramente trabajarán en otros proyectos y mencionó que como JOVECOL, como Jóvenes por Colima, su primera campaña de ayuda será prevenir el bullying en escuelas del Estado de Colima.